y allí me sacaban el móvil en medio de la clase a ver pero si una niña quiere aprobar, no lo sabe eso lo digo yo pero... esto tiene un nombre que es nomofobia ¿hay una S&M? si a ver, si te lo quitan un día y te sientes mal tiene hay gente yo en ordenador no si no lo llevaste no, porque no para escuchar música y escuchar música pero yo en ordenador media hora porque en la playa no lo necesito siempre me voy a la playa a ver de comer verbo llegamos ya ¿cómo es lo que tienes? nosotros nosotros o nosotros no, es que hay que trabajar a... nosotros barra nosotros yo lo pongo siempre hay que ponerlo que si no a mi me sustento en las posiciones si no lo pongo no, no, es nosotros aquí pone calzado ah me he equivocado gomita gomita y gomita eh eh quitame mirar que no lo pico venga, muy tarde o se lo oye ¿tú como atinas con él? ¿te acuerdas? ¿dónde tienes que...? práctica práctica como todo en la vida a ver si yo consigo escribir rápido con esto llegamos venga, aquí hay dos complementos ¿cuál es eso? muy cansado y lo veas lo veas lo veas notemos que... es que... régimen yo creo que es que ¿de dónde llegas te indica? ¿de dónde llegas? te mereces un besito a alguien no se lo querías dar y estaríamos corriendo por la clase he recibido un premio para que te motive un besito ¿y ya no le das clase a los negritos que no tienen? no Inmael también Inmael no lo quiero vamos en un título hay Inmael ya te acabo viendo un poquito ¿sabes? sí yo no lo veo en la vida yo no lo veo en la vida ¿cansados? me explica que no lo veo te toca grabando, ¿no? sí da igual no lo va a escuchar no creo yo que te pongas estudiando ¿cansados? ¿qué tipo de palabra es? ay tío hombre que se sabe lo piensa la gente si si está tranquilo con lo que está haciendo me dará igual se llama Luisa sin más es ya la podía buscar ¿y muy qué? espérate que lo sé de cantidad de cantidad ¿no? es la palabra que menos reconoce la gente el tipo de palabra que menos te reconoce que hay al momento que te lo digo las preposiciones a ver de cantidad eres rubia y la morena yo no quiero decir nada de lo de las rubias tostas pero te está dando una paliza esto es lo mío habla esto de los pobres los pobres yo digo poblema y pograma y punto el que no le guste es peor para él pograma poblema y pograma las a fotos las a fotos las a fotos venga es un sistema adjetival ¿y qué función tiene? ay yo no he puesto porque es uno raruno po po eso también es po po si está más adjetival si siempre es lo mismo buscan la lista un momento complemento circunstancial de un modo me estoy emocionando ya vale vale está bien que te equivoques está bien que no es de modo porque el modo se refiere al verbo y esto no se refiere al verbo me canso cansado ¿a qué se refiere? ¿de quién está hablando? del... del memoria del sujeto y cuando hay un... un adjetivo agente no predicativo tienen una con el agente que pensaba uy que la agente era por 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 era por por trae para cada hoja espera esta es que la tiene una deuda como no la copiamos en casa como alguna tarea predicativa bueno ve como cuando lo miras y aprendes te lo has dicho a usted o pero que le ha ido a decir no no me lo has dicho te he dicho predicativo después del demodo no no lo he escuchado mamá esto está grabado si no te lo he escuchado yo te pido perdón vamos bueno se confunde con el demodo porque es como llegaste pero es que está hablando el sujeto no el verbo ahora como hacer un complemento circunstancial demodo ahí nosotros llegamos del viaje no no sería un complemento predicativo igual tarde no se sería de tiempo no no es que hay de modo no no pega lo has hecho mal lo has hecho bien pero aquí no pega porque mal o bien nosotros llegamos mal o llegamos bien está hablando del sujeto y si dice nosotros llegamos del largo viaje largo complementar viaje no va a ver ahí no de modo no se me ocurre seguramente le coje a otro y le dice no no